Funciones estadísticas con Microsoft Excel Función moda.1 Tiene los argumentos número 1, número 2, etc. Esta función devuelve un valor numérico único Dado un conjunto de números, devuelve la moda Es decir, devuelve el valor que más se repite La moda es una medida centralizadora Tiene los siguientes argumentos Argumento número 1 Contiene un valor numérico La referencia a un rango de celdas con valores numéricos O una matriz de números Indica cuáles son los valores utilizados para calcular la moda Argumento número 2 hasta número n Son opcionales Cada uno de ellos contiene un valor numérico La referencia a un rango de celdas con números O una matriz de valores O una matriz de valores numéricos Indica cuáles son los otros valores utilizados para calcular la moda Es decir, que la función calcula el resultado con todos los números dados como argumentos Esta función acepta mínimo un argumento Y admite máximo 255 La función pasa por alto las celdas que pertenezcan a los argumentos Y que tengan texto, valores lógicos o celdas vacías Si los valores utilizados para calcular la moda no tienen repeticiones La función devuelve el valor de error numeral na Es decir, que no encontró la moda Si en alguna celda que pertenece a algún argumento hay un valor de error La función devuelve ese valor de error Esta función devuelve un único valor que contiene la moda ¿Qué ocurre si hay dos o más valores que son la moda? En otras palabras puede haber dos valores que se repitan el mismo número de veces En este caso únicamente devuelve uno de estos valores Puede consultar la función moda.varios Que puede devolver varios valores de moda Veamos los ejemplos Incluir los valores Para los ejemplos que les voy a presentar En el rango A2 Y 7 Veamos los ejemplos Selecciono Este botonado fastidiar En este botón Insertar función En estadísticas busco la función moda. Selecciono el rango. En el primer caso selecciono todo este rango. Presiono aceptar. El resultado es 11. Selecciono el rango. Descansar el uso del rango. Ingresaré la fórmula, moda 1. Selecciono el rango. Es como seleccione el rango. Presiono el rango del rango. En este caso, la función es moda.1 Es muy importante para calcular los resultados. Pueden consultar la función moda.1 Para obtener mejores resultados. Espero que este video haya sido de su interés y que le sirva en su trabajo. Muchas gracias.